Eduardo Guillén Martel, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, reprobó las agresiones de candidatos contra periodistas, como el suscitado hace algunos días por parte de Javier Navapalacios. Es muy mal, eso no debe pasar, no debe haber ninguna agresión hacia nadie, esto debe llevarse de una manera democrática y en paz, porque si es una elección popular no debe haber violencia. En cuanto a las agresiones de otro comunicador a cargo de militantes, lamentó el hecho, sin embargo, resaltó que habría que investigar si realmente son simpatizantes o no, ya que existen grupos de choques que solo tratan de denostar las campañas políticas. Pues habría que investigar si realmente son simpatizantes de qué partidos o son agresiones muy puntuales, pero sí es también otro foco rojo que hay que analizar. Exhortó a las autoridades a llevar a cabo el proceso electoral limpio, salvaguardando a todos los integrantes de dicho proceso. Con imágenes de Luis Ostaita para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.